Con presencia de autoridades de la ciudad, el Colegio Alemán Estil de Cuenca inauguró su nuevo campus de estudio, emplazado en el sector de San Miguel de Vaguanchi, vía el Valle. Como nos cuenta su presidente, Jorge Roca, el nuevo edificio representa un centro pedagógico de primer nivel en la ciudad para educar con calidad a sus más de 850 estudiantes, cuya capacidad es de 1.200. Bueno, este edificio es una construcción pedagógica hecha con la última tecnología en conceptos pedagógicos desde la Fundación Montag de Bonn, Alemania. Entonces, como lo decimos nosotros, es un hardware de primer nivel. Para su rector, Thomas Strobel, este campus representa un anhelo que arrancó en el 2018 y hoy, en el 2023, se ve plasmado un nuevo concepto de educación. En base a clusters o diferentes pequeños edificios que cuentan con aulas y terrazas y un patio central, una pedagogía innovadora de trabajo individual y grupal. Para nosotros, como colegios alemanes, siempre es importante que los niños puedan trabajar autónomo porque no sabemos qué es el futuro de los jóvenes y niños, ninguno sabe. Y por eso, para nosotros es importante desarrollar las habilidades que necesitan para el futuro. Por ejemplo, autoiniciativa, trabajar autónomo, aprender cómo aprender. El alcalde de Cuenca, quien estuvo presente en el evento, resaltó la importancia de este nuevo campus que aporta al desarrollo educativo de la ciudad e hizo el siguiente llamado a los directivos. Este colegio se asienta en una de las parroquias rurales de Cuenca y es sugerido de que alumnos de la ruralidad que no tengan la posibilidad quizás de cubrir los costos de este colegio también sean parte de estas aulas porque la magia de la educación es transformar la vida porque creo yo firmemente que las oportunidades están dispersas en la sociedad pero los dones y talentos están en absolutamente todos los sectores de la ciudad. 8 hectáreas de terreno, 15.000 metros cuadrados de construcción El colegio alemán Stil de Cuenca mira al futuro pedagógico con 80% de aprendizaje y 20% de enseñanza apunta a ser el colegio más importante de la región.